Música Recientemente conocimos el voto disidente de un juez del Tribunal Superior Electoral. Para recordarles, el expresidente Leonel Fernández, que es un cuestionador del proceso electoral, dice que hubo trampa, que hubo fraude, elevó un recurso de emergencia, de urgencia, ante el Tribunal Superior Electoral que procuraba que la Junta Central Electoral no proclamara ganador del proceso a Gonzalo Castillo. El reclamo de Fernández estaba sostenido en que, como estaban discutiendo, como habían unos alegatos, él quería que eso se resolviera y que después la Junta proclamara a quien tenía que proclamar. El Tribunal Superior Electoral le dijo, no, no hay problema, que lo proclamen, que lo proclamen. Y si usted sigue peleando y resulta que usted gana después, pues debaratamos la proclama, más o menos, para explicárselo sencillo. Ahora eran cinco jueces, cuatro votaron por esa idea, diciéndole damos luz verde a la Junta Central Electoral para que siga para adelante. Y uno votó en contra. Y para eso dio un voto razonado. O sea, cuando hay varios jueces, tú tienes que decir las razones por las que estás pensando diferente al grupo, que da sus razones también de forma conjunta. Ese era el magistrado Madera Arias. Él lo dio aparte. Y eso tarda unos días. Así que conocimos sus razones posteriormente. Y bueno, ahí hay muchos elementos. Hay muchas cosas que él comenta. Incluso algunas son comentarios que no necesariamente se lo esgrimieron las partes o están en la ley. Pero hay detalles como este que él da, que a mí sí que me llamó poderosamente la atención. Tenemos ese video del texto donde él da a conocer. Aquí él habla. Dice que en momento, en la mañana, aproximadamente a las 2 de la mañana, siendo viernes 11. Recuerden que habían estado trabajando desde las 4 de la tarde. En la mañana tuvieron una audiencia y dijeron vamos a las 4. Y terminaron de 4 a 4. A las 2 de la mañana, cuando nos retiramos a deliberar el caso, el doctor Julio César Castaño Guzmán, de una manera inusual y sorprendente, dice él, le envió a través de WhatsApp al doctor Román Jaques Liranzo, juez presidente del Tribunal Superior Electoral y a la magistrada Rafaelina Peralta Arias, juez titular del Pleno de la Junta Central Electoral, mediante la cual se declaraba, perdón, del Tribunal Superior Electoral, la resolución que acababa de emitir y de firmar el Pleno de la Junta Central Electoral, o sea, a las 2 de la mañana, mediante la cual se declaraba ganador de dicho certamen al licenciado Gonzalo Castillo como una forma de incidir, dice él, en las deliberaciones y para que los jueces rechacen la demanda y el referimiento porque la misma ya carecía de objeto. Afortunadamente, los magistrados, por respeto al Tribunal Superior Electoral, decidieron continuar las deliberaciones. Probablemente Castaño no le puso para qué era, pero le mandó un WhatsApp. No le dijo, ¿para qué dejen eso? Que ustedes no están en nada. No me lo imagino. No sabemos qué término hizo. Lo que hay un hecho es que mandó esa resolución. Pancho Álvarez, usted habló de esta resolución. Vi que puso que constituye un error del presidente de la Junta Central Electoral mandar ese WhatsApp. Había gente que le cuestionó. Cuando usted puso un error, dijo, no, no, eso no es un error, eso es desafortunado, es no puede ser, es una manera de incidir. Hay todo tipo de expresiones en las redes sociales. Mirándolo así, hacia atrás, y visto los comentarios también que le pusieron a lo que usted decía, ¿qué piensa de eso que ocurrió y de lo que eso significa y si puede volver a ocurrir? Sí, fíjate, yo ese voto disidente envié unos tuits primero señalando que el magistrado Madera, que tiene perfecto derecho como miembro de ese Tribunal Superior Electoral a tener un voto disidente, pero yo critiqué la forma que él utilizó llenando de adjetivos descalificativos, vamos a decirlo de esa manera, al presidente de la Junta Central Electoral y le decía, usted tiene que sustentarlo en derecho, no en decir que es irresponsable, imprudente, bueno, una serie de adjetivos calificativos más. También posteriormente, estuve, por un tuit que envié, mencioné que efectivamente había sido un error del presidente de la Junta Central Electoral enviar un WhatsApp con una decisión que acababan de tomar y que tenía que ver con el caso que se estaba conociendo. Exacto. ¿Por qué? Porque las vías para introducir pruebas a un tribunal están establecidas en las leyes, y es a través de los abogados, en los momentos oportunos, y no a través de una de las partes comunicándose directamente con un juez, esté deliberando o no esté deliberando. Puede ser... No es correcto. No es correcto hacerlo. Lo señalé de esa manera. Tengo que aclarar que con posterioridad recibí una información... ¿Qué información recibí? De una fuente que no es de la Junta Central Electoral, explicándome que el presidente de la Junta Central Electoral tiene un grupo en WhatsApp al que le envía automáticamente se producen las decisiones que toma la Junta Central Electoral. Una lista de discusión. Y que eso obviamente lo aplica a un ayudante del presidente de la Junta Central Electoral, y no al propio presidente de la Junta. Que no fue él y que fue yo. No me imagino al presidente de la Junta a las dos de la mañana enviando WhatsApp, ¿no? Sino que ese era un mecanismo que existía de manera automática. Y que ahí había periodistas, habían autoridades... Y que eso fue lo que pasó. Y que eso fue lo que pasó. Bueno, yo creo que la Junta, y el presidente sobre todo, tiene que dar una explicación de qué fue lo que ocurrió allí. Y aún cuando ese fuese una explicación, que lo que demostraba era un celo por la transparencia, hay que eliminar a los jueces de ese tipo de grupo. Sí, eliminar jueces. Los jueces no pueden estar en grupos... Ahora, si un juez del CEIBO, que nunca se va a encontrar con algo... No, 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 de ninguna manera. No, elimina a los jueces. Elimina a los jueces. Elimina a los jueces. Esa es una práctica que no es correcta. Aunque la intención no haya sido mala. Ah, bueno, eso es una explicación, pero puede uno entender, porque la otra era temible. No, no, la otra... La otra es temible. A las dos de la mañana... Mucha gente me criticó porque yo dije que era un error y no que era un delito. Bueno, es un error, sí fue así, fue un error. Bueno, cuando usted comete un delito, comete un error también, o sea... Usted no se adelantó a calificarlo como delito. Yo, con la información que tenía... No era suficiente. No era suficiente para yo dar una calificación. Ahora, yo podía decir, y lo sostengo hoy, que fue un error. Efectivamente. Y que es una práctica que no es correcta. Ahora, la Junta podría decirnos, se lo voy a preguntar, es probable que si tiene una lista, yo tengo una lista de difusión de mi programa, y lo mando, y le sale a todo el mundo, y bueno... Y eso, si las instrucciones son, tan pronto se tome esa decisión, envíalo. Puede ocurrir a cualquier hora del día, en la madrugada, o en cualquier momento. Pero saquenlo a veces de ahí. Gracias, Pancho. Cómo no, gracias a ti. De nuevo, gracias, Pancho Álvarez, que quedamos pendientes con este tema. La semana pasada, hoy, hablamos de la cuota femenina. Mañana es otro día, aquí estaremos, cuando sean las 11 de la mañana.